Indulto ya, Carlos Serafín, indulto ya, porque no son ladros, son trabajadores, Carlos Serafín, indulto ya, indulto ya, porque no son ladros, son trabajadores, Carlos Serafín, indulto ya, que no son ladros, son trabajadores, que se esperen que no son ladros, son trabajadores, que no puede ser, no puede ser, o menos la cadera, el corrupto no puede ser, no ser así, indulto ya, Carlos Serafín, indulto ya, porque no puede ser, no puede ser, por ellos la cadera, el corrupto no puede ser, 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 no puede